de la ciudad de Cali. De esta inauguración me acompaña el presidente de Metro Cali, doctor Nicolás Orejuela. Doctor Orejuela, gracias por estar en el informativo 14 y hablemos un poco de esta innovadora y sistema de transporte que se inaugura aquí en la ciudad. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos, pues muy contentos. Estamos haciendo efectivo lo que es la pirámide de una movilidad sustentable donde se debe hacer relación al peatón, a quien utiliza la bicicleta, el sistema de transporte masivo. Estamos entregando el primer proyecto piloto a la ciudad de las 100 bicicletas públicas que podrán utilizar en este piloto. Los estudiantes de cuatro universidades, sus mismos trabajadores de dichas instituciones, pero además que es un proyecto que permite integrar al sistema de transporte masivo con la utilización de la bicicleta. ¿Qué significa? Que el estudiante puede llegar a la estación universidad, escoger su bicicleta y llegar finalmente a su punto de destino para llegar a sus aulas de clase. ¿Ese sistema, doctora Orejuela, funcionará acá específicamente en el sur de la ciudad y se articulará, como usted ya lo dice, con el sistema masivo? ¿Cómo funcionará con el mismo tiquete del pago? ¿Cómo es eso? Como proyecto piloto inicia con cuatro universidades, la Javeriana, la ICCI, la Universidad Libre y la Universidad Antonio José Camacho. Entonces, ahí tenemos el punto de partida con ellos. ¿Qué estamos esperando entonces? Que los estudiantes con su tarjeta personalizada puedan finalmente integrarse al sistema de utilizar la bicicleta. ¿Qué deben hacer? Inscribirse en www.bicimio.com para que puedan finalmente hacer parte del programa, porque para proteger y garantizar que esto funcione de manera debida, pues tenemos que generar los mecanismos de control. Por último, doctor Orejuela, básicamente, ¿qué tienen estas bicicletas? ¿Cuál es el funcionamiento de estas bicicletas que traen acá? No, pues por supuesto, son elementos amigables con el medio ambiente, bicicletas todoterreno, de fácil uso para la ciudadanía y comodidad, todas las que requieran para que se puedan desplazar en esa última milla. Doctor Orejuela, gracias por estar aquí en el Informativo 14. Gracias a ustedes. Pues André Felipe, esas son las bicicletas, como pueden ver en estos momentos, que van a usar a partir de hoy los estudiantes de algunas universidades, de cuatro universidades, de Santiago de Cali, aquí en el sur de la ciudad. Por supuesto, como yo lo decía, el doctor Orejuela, bicicletas muy amigables con el medio ambiente, obviamente con toda la seguridad que se articularán con el sistema masivo de la ciudad. André Felipe, pues esa es toda la información desde el sur de la capital del Valle del Cauca. Continúe usted con más noticias en el Informativo 14. ¡Gracias! ¡Gracias!